Esta vida puede soportar la estafa. El papá de mis hijos cobraba lo que yo trabajaba. Nunca llegaba el dinero a mis manos. Pero no tolera un golpe al corazón. ¿Quién es esa vieja y le doy un cachetadón? Para mí fue un sufrimiento terrible. ¿Lo perdonás antes de que se muriera? Gustavo Adolfo Infante presenta a Paquita, la del barrio, en El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado, 9 p.m. en Imagen Televisión. Gracias por ver el video.